Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distintivo. ¿Tu límite? ¿Quién decide cuál es tu límite? ¿Seguro que no puedes escalar? Izuku hizo una mueca ante la pregunta, todavía sosteniendo su mano rota. Si tuviera más experiencia, podría subir corriendo por las paredes sin usar las manos, pero todavía no lo hemos cubierto realmente, así que no. Mina asintió, aparentemente habiendo aceptado el razonamiento. Luego extendió su mano y derritió la cerradura de la puerta de uno de los edificios. Los dos jóvenes héroes entraron a toda prisa y rápidamente, con el menor ruido posible, comenzaron a subir las escaleras hacia el techo. Sería una señal obviaria donde habían ido para reagruparse si los dos vieran la puerta, pero, francamente, su mejor escudo en este momento era que no sabían a dónde habían ido en primer lugar. Con un poco de suerte, los villanos tendrían que buscarlos en todos los edificios. Eso podría llevar media hora, solo revisando las puertas. Y eso suponiendo que no recurrieran a medios menos sutiles. Izuku estaba dolorosamente consciente de que si Rino y Shoker decidían simplemente comenzar a nivelar los edificios de manera metódica, no habría nada que pudieran hacer para detenerlos. No fue hasta que llegaron a la cima que ambos finalmente dejaron de moverse. Mina respiraba con dificultad, mientras que Izuku intentaba desesperadamente idear un plan, cualquier tipo de plan. Poco después, fue Mina quien planteó por primera vez la gran pregunta. ¿Qué, qué hacemos ahora? Izuku abrió la boca, luego la volvió a cerrar y finalmente logró gronir una respuesta. No sé. Se produjo un nuevo silencio, esta vez incómodo, con un dejo de pánico subyacente. Fue entonces cuando Venom formó una cabeza a partir del hombro de Izuku. Bueno, en este punto, una retirada total parece la opción más lógica. Su cabeza se giró hacia la parte más cercana de las paredes de la gran cúpula sobre ellos. Podemos llegar hasta el final de esta arena, luego usar el ácido de Mina y salir en silencio. Luego, solo tendremos que correr y saltar un poco para regresar a la escuela. Parecía una sugerencia tan lógica, y una gran parte de Izuku quería estar de acuerdo con él. No podemos, dijo, apretando los dientes a pesar del dolor en la mano. Tanto Mina como Venom se giraron para mirarlo. ¿Por qué no? No tenemos las armas para lidiar con Rino, y dado que su rostro es casi tan indestructible como su cuerpo, lo más probable es que el ácido de Mina tampoco le haga mucho daño. E incluso si lo hace, ahora estará en guardia contra los ataques contra su rostro. El simbionte dudó brevemente antes de continuar. O al menos eso es lo que haría cualquier guerrero con un mínimo de sentido de batalla. Lo cual, por supuesto, podría no tener. Si nos escapamos, entonces esos dos simplemente se moverán a la siguiente área y se unirán a la batalla allí. Y si no podemos vencerlo, el resto de la clase tampoco podrá hacerlo. A menos que tenga la mala suerte de encontrarse con Uraraka-chan o Kaminari en el primer movimiento, matará a quien sea que encuentre a continuación. Las posibilidades de que se topara con la chica de la gravitación o la batería viviente, que parecían ser los únicos counters naturales que tenía en esta clase, eran demasiado bajas para que Izuku alguna vez apostara vidas en ello. No podemos evitarlos para siempre. Si simplemente huimos y nunca nos ven, tarde o temprano decidirán que ya no estamos aquí y seguirán adelante. Fue una situación terrible, terrible. Mina también parece estar de acuerdo con él, a juzgar por lo preocupada y estresada que se veía en ese momento. Así que, básicamente, es como si fuéramos Luffy y Nenies Lobby y ellos fueran Luffy. Izuku parpadeó. ¿Quién? Sí, más o menos, afirmó Venom. Tendremos que luchar contra ellos, y pronto, o seguirán adelante y asesinarán al resto de la clase. Mina se mordió el labio, pero de repente se relajó. ¿Por qué no vamos a buscarlos entonces? Me refiero a Kaminari y Uraraka. Uno de nosotros podría quedarse aquí y actuar como una distracción, mientras el otro va a buscarlos y los trae de vuelta aquí. Mina sonaba tan esperanzada y había recuperado su alegría habitual que Izuku se sintió muy, muy mal por tener que acabar con este plan de inmediato. Tenía demasiados agujeros. No sabemos dónde está ninguno de ellos, hizo una mueca mientras instintivamente, y muy estúpidamente, señalaba con la mano las otras zonas. Podrían estar en cualquier lugar ahora mismo. Y en el peor de los casos, tendríamos que recorrer cada zona para encontrarlos, a menos que tengamos la increíble suerte de toparnos con ellos inmediatamente. Claro que la capacidad de Venom para detectar a la gente ayudaría con la búsqueda, pero aún tendría que ir físicamente a cada ubicación para explorar, dado que el alcance máximo de esa detección es, miró interrogativamente la cabeza líquida. A unos 70 metros de cualquier pedazo de nosotros mismos. Cierto. El punto es que no tenemos tanto tiempo. Ninguno de nosotros es capaz de detener a Rino solo durante lo que podría llevar más de una hora, sin mencionar que Shocker estará allí para brindar apoyo. No mencionó sus propios sentimientos, ni lo poco dispuesto que estaba a dejar que alguien muriera mientras él corría hacia un lugar seguro. Puede que tuviera todo el sentido lógico, pero aún así era un concepto que lo hacía sentir increíblemente incómodo. La alegría de Mina, que había recuperado por un momento, se desinfló tan rápido como había llegado. Entonces, ¿qué hacemos? Izuku pensó. Realmente pensó. Pensó más y con más esfuerzo del que jamás había hecho en su vida sobre este problema y sobre cualquier forma, cualquier forma posible en que pudieran evitar la piel de Rino. Había una arma más que aún no había usado. Pero no, incluso si hubiera estado dispuesto a usarla, todavía tendría que introducirla en las venas de Rino. Bien, ¿qué sabía sobre las fortalezas y debilidades de Rino? Lo primero que me vino a la mente fue lo que él mismo había admitido. Electricidad. Rayos. Pero no, eso no les ayudó mucho aquí. Aunque, estaban en la sección del parque donde estaban los edificios en ruinas, o más precisamente, una sección llena de edificios que no habían sido derribados ni sumergidos bajo tierra. Todavía había luces encendidas dentro de los edificios, lo que significaría que tenía que haber algún tipo de electricidad. El problema era primero localizarlo, luego cómo utilizarlo y después si el tipo de energía que mantenía encendidas las luces de este edificio sería suficiente para eliminar a Rino. Atraer a un rinoceronte al interior de un edificio sin derribarlo sería una tarea bastante difícil, sin tener que atraerlo también hasta la toma de corriente, dondequiera que estuviera. Había también otra debilidad, una obvia, que él mismo había deducido, pero utilizarla era otra historia. Su mirada se volvió hacia la lejana zona de fuego, donde el destello rojo de las llamas era visible a lo lejos. Si de alguna manera pudiera llevar a Rino hasta allí, entonces tal vez, los pensamientos de Izuku fueron interrumpidos por un sonido explosivo increíblemente fuerte y masivo proveniente de algún lugar directamente debajo de sus pies, junto con todo el edificio temblando hasta sus cimientos. Luego, todo el edificio comenzó a derrumbarse lateralmente. El miedo se apoderó instantáneamente de Izuku cuando él y Mina se pusieron de pie y comenzaron a correr hacia el borde. Pero esta vez no lograron saltar a tiempo, ya que otra explosión masiva hizo estallar otro enorme trozo del edificio debajo de ellos, aparentemente haciendo que el edificio que se derrumbaba literalmente se desmoronara en pedazos al caer. El suelo literalmente se derrumbó bajo sus pies y el techo se rompió en pedazos. La mano buena de Izuku se disparó instintivamente hacia Mina, y una red salió disparada y unió a los dos, con una red de 3 metros de largo. Luego, con un grito entre dientes apretados, señaló con su mano rota hacia el costado de otro edificio que aún seguía en pie. Fue en este punto que Izuku se enteró de lo que sucedió cuando disparó una línea de telaraña para balancearse, pero en lugar de maniobrar su mano para agarrarla, dejó que el traje negro alrededor de los dos tiradores la sostuviera. Es decir, que al moverse repentinamente en esa dirección, sintió un tirón agudo y fuerte en un costado, localizado en su mano. Normalmente, era algo que podría haber afrontado con un poco de incomodidad. Sin embargo, como esa mano tenía cuatro dedos rotos, un dolor inimaginable se disparó desde los dígitos rotos y gritó de dolor. Un dolor que lo cegó y lo hizo estrellarse directamente de costado contra la pared a la que se había aferrado. Más abajo, Mina también se estrelló contra la pared, aunque a diferencia de él, ella golpeó primero con los pies y no se quedó sin aliento. De repente, Venom desintegró tanto la línea de telaraña que sostenía a Mina como la que sostenía a Izuku. Lo cual fue bueno, porque el lugar donde su cuerpo había estado apenas tres segundos antes, de repente estalló en pedazos cuando otra explosión golpeó la pared exactamente donde había estado. La explosión todavía envió una explosión de dolor por todo el cuerpo de Izuku. Izuku se giró en el aire y logró aterrizar de pie, apenas esquivando a Mina, quien se apartó del camino, habiendo hecho exactamente lo mismo. Luego saltaron del camino desde una pared gris que de repente cargó hacia donde habían caído. Rino se estrelló contra la pared y, a juzgar por los sonidos, siguió avanzando hasta estrellarse contra el otro lado. El hecho de que Rino se alejara del campo de batalla por un breve momento fue una gran suerte para los dos héroes, ya que ya tenían suficientes problemas para evitar las ráfagas de aire de Shocker, que era muy generoso con ellas mientras todo estallaba a su alrededor, bañándolos en pequeñas rocas, como granizo. Entonces, Mina produjo algo que Izuku no la había visto hacer antes, ya que una pared de sustancia gris se formó de repente frente a ella, entre ella y Shocker. La pared parecía un helado derretido y no era especialmente estable. Incluso sin la intervención de Shocker, la cosa probablemente no hubiera durado demasiado. Así las cosas, una explosión golpeó justo en un costado, haciéndolo estallar en pedazos, bañando con ácido todo el campo de batalla a la izquierda de donde había estado, y en el momento en que golpeó el suelo, el concreto inmediatamente comenzó a desintegrarse en humo. Quizás Shocker pensó que el plan había sido golpearlo con ácido y no le dio directamente. Esa decisión había salvado a Mina de saber si el escudo la habría protegido o no. Sin embargo, antes de que Shocker pudiera disparar otra ráfaga, esta vez contra una Mina que estaba completamente desprotegida, una ráfaga de telaraña negra golpeó su visor directamente, envolviéndolo instantáneamente y privándolo de la vista. Instintivamente, el hombre vestido con la colcha empezó a arañarla, intentando quitársela. Sin embargo, eso fue un error, ya que Izuku saltó hacia él, y sin que el hombre pudiera verlo, no tuvo problemas para asestarle un puñetazo en las costillas. El hecho de que su enemigo no tuviera don hizo que Izuku contuviera sus golpes, y el golpe simplemente le habría roto las costillas o algo así, o al menos ese era el plan de Izuku. Desafortunadamente, su enemigo llevaba una pieza de ropa hecha para protegerlo de la metralla, y el golpe no hizo más que tirarlo hacia atrás y dejarlo sin aliento. Izuku quiso presionar, pero Venom lo obligó a agacharse, mientras un ataque de Rino surgió de la nada y por poco no le dio en la cabeza. El titán con cuernos grises aparentemente había logrado atravesar el edificio. Saltó hacia atrás para poner algo de distancia entre él y Rino, mientras el hombre más grande intentaba golpearlo nuevamente en la cabeza. Cuando Izuku aterrizó y adoptó una postura incómoda, medio encorvado para proteger su mano rota, dos cosas sucedieron en rápida sucesión. Lo primero fue que una bola de líquido gris golpeó uno de los guanteletes de Shocker, haciendo que instantáneamente su portador gritara de dolor y desenganchando rápidamente todo el dispositivo, mientras el metal se derretía por el ácido. Lo segundo fue que casi inmediatamente después, el ácido que acababa de esparcirse sobre la calle terminó de derretirse hasta el piso superior, y aparentemente había golpeado algunas tuberías, porque una enorme columna de vapor estalló en el aire, haciendo que los cuatro se estremecieran y saltaran apresuradamente lejos de ella. Mina e Izuku lo hicieron independientemente, mientras que Rino agarró a Shocker y saltó fuera del camino de la enorme columna de vapor de agua caliente. Izuku aterrizó en la pared y al instante le gritó a Mina, donde el vapor aparentemente había lavado el trozo de veneno que se había quedado pegado a su cabeza, lo que la hizo comenzar a sangrar nuevamente. Con suerte, eso había sido todo lo que había hecho. ¿Estás bien Mina? Ese sí, estoy bien. Gritó en un tono que dejaba claro que volvía a sentir un dolor repentino. Mierda. Mierda, 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 mierda. ¿Qué diablos hicieron ahora? Su mirada pasó de Mina a Shocker y Rino, donde el hombre más grande estaba ayudando al más pequeño a quitar los pedazos sueltos del guante ahora destruido. La sustancia negra no había salido de la visera, gracias a Dios. El vapor dificultaba la visión, pero afortunadamente comenzó a disminuir y la presión parecía haber disminuido. Miró hacia el agujero en el suelo, donde se dio cuenta de que la red de tuberías corría por lo que parecía ser un túnel. Esta sección es, aparentemente, el equivalente a una alcantarilla de gran tamaño. Se dio cuenta de que el subsuelo del parque estaba interconectado. Las tuberías que pasaban por debajo conducían al tobogán de agua o a la sección de bomberos. Se quedó congelado. Quizás, quizás podría, Mina. ¿Puedes enfrentar a Shocker sola? La cabeza de la muchacha rosada se levantó de golpe y lo miró, la confusión marcaba su rostro cubierto de sangre. Pareció que tardó un momento antes de que su pregunta se asimilara, y ella finalmente respondió. Sí, claro. Lo haré. Ella confiaba en él. Ahora solo le quedaba esperar que su confianza no fuera injustificada. Saltó desde la pared y aterrizó en el suelo húmedo, sujetándose directamente al suelo con una correa. Entonces, apretando los dientes, sabiéndolo mucho que le dolería, lanzó dos redes directamente a la espalda de Rino. Luego, con un poco de movimiento, formó las dos bobinas. Una en su extremo, y obligándose a agarrar la cuerda negra con ambas manos, sus dedos destrozados gritaban de dolor como nunca antes había sentido desde que se torció el pie, tiró de Rino al aire y lo arrojó directamente al agujero ahora abierto. Pero no se detuvo allí. No podía. No si realmente quería ganar allí. Así que, en lugar de eso, con su pobre, pobre mano todavía gritando de dolor, saltó tras él y saltó al agujero. Aterrizó directamente sobre la espalda de Rino, derribando al gigante que acababa de intentar levantarse, nuevamente al suelo. El ácido aparentemente se había evaporado a este nivel, e Izuku no dejó de entender por qué. En el momento en que saltó, el calor lo invadió, como si hubiera saltado directamente a un horno. Realmente, realmente esperamos que sepas lo que estás haciendo, Izuku, dijo Venom en su mente, en un tono que era una extraña mezcla entre miedo y curiosidad. Él también lo hizo. El túnel no era exactamente la cosa más grande del mundo, pero era lo suficientemente grande como para que Rino apenas pudiera mantenerse en pie completamente, y su cuerno apenas golpeaba el techo. Este túnel se hizo para que la gente pudiera moverse cómodamente a través de él para realizar el mantenimiento de las tuberías, sea cual fuere su uso. Aunque dudaba bastante que estuvieran tan calientes durante el mantenimiento. Hombre, odio los niveles de alcantarillado, murmuró Rino mientras se ponía de pie. No es una alcantarilla. Esto es para el resto del parque. Respondió Izuku. Rino frunció el ceño y gotas de sudor comenzaron a formarse alrededor de sus cejas. ¿Qué? ¿Esta cosa va a la zona de fuego? Frunció el ceño y de repente empezó a olfatear. Sí, ahora que lo mencionas, no pensé que este vapor oliera a agua. ¿Qué usáis para esta porquería, de todos modos? No, ni idea. Eh. Izuku no lo había considerado realmente, pero en realidad no olía mucho cuando tenía puesta esta máscara. Eso era completamente lógico, por supuesto. Pero no lo había considerado antes. De todos modos, chico, ¿de verdad quieres tener nuestra gloriosa pelea final aquí? Señaló hacia las paredes de tuberías. No es exactamente un lugar glorioso. Sin mencionar que tus saltos y carreras de araña no funcionarán aquí, muchacho. Aquí solo habrá peleas a puñetazos. En respuesta, Izuku adoptó una postura, esta vez forzando su mano rota a levantarse y no acunándola. Estoy seguro. Aquí es donde terminaremos esto. Rino lo miró fijamente por un momento de silencio, haciendo que Izuku le agradeciera mentalmente que cuanto más durara esto, mejor. Maldita sea, ¿en serio? Entonces estalló en una amplia sonrisa, luciendo como si de repente una montaña hubiera tomado cara. Hombre, hace tiempo que no conozco a un tipo con convicciones en sus propios asuntos. Ya sabes, el jefe quiere que reclutemos a jóvenes prometedores cuando los conozcamos. Podría seguir y hacerte la tradicional oferta de villanía de que te unas a nosotros, pero, francamente, su sonrisa se volvió seria. Si fueras del tipo que se vuelve contra sí mismo, ¿no serías un gran héroe? No. No, no lo haría. Excelente. Hizo girar los brazos como si estuviera dando vueltas, estirando los músculos. Por cierto, acabo de darme cuenta de que nunca me dijiste tu nombre. ¿Mi nombre? Sí, tu nombre. No tu nombre de nacimiento, sino tu nombre real, el nombre que tú mismo elegiste. El nombre con el que quieres que la historia te recuerde. ¿Cuál es? El tono de la pregunta era amigable y jovial, era una pregunta honesta, de un alma que realmente quería saber. Sin embargo, para Izuku, la pregunta fue completamente inesperada. ¿Quién era él? Era Izuku Midoriya. Había sido un debilucho tímido obsesionado con el heroísmo, que había hecho un trato con un ser de más allá de las estrellas a cambio de poder. Había un nombre de esa época de su vida, que un viejo amigo le había puesto, no por cariño, sino para menospreciarlo. Deku. Odiaba ese nombre. Recordó su infancia, donde había propuesto muchos nombres de posibles héroes. Por una fracción de segundo, casi soltó una de ellas. Pero no fue así. Migty Man, Cacta y Noel Migt. Olmigt Jr. eran el producto de un niño, y él ya no era un niño. Y aunque lo fuera, no era el hijo de Olmigt. Ese era Uraraka, no él. La idea de llamarse Venom pasó brevemente por su mente, pero tampoco lo dijo. Él no era Venom, al igual que Venom no era él. Pensó por un momento, antes de admitir la verdad. No tengo ninguno. La cara de Rino adoptó una expresión de sorpresa cómica, como si Zuko acabara de admitir algo completamente inesperado, que nunca hubiera imaginado. No tienes nombre. Proclamó Rino en un tono que le rogaba que añadiera Dios mío. Al final. Tienes que hacerte un nombre, niño. Ser un héroe y un villano consiste en reinventarte para convertirte en algo nuevo, algo mejor y superior a lo que eras antes. Y ese viaje comienza con tu nuevo nombre. Eso, en realidad no estaba muy lejos de su vida después de unirse. Tu nombre es importante, niño. Es tu legado, tu marca en la historia, es lo que te hace ser quien eres. Si mueres aquí, ¿crees que alguien recordará a ese niño al azar de Iwey que murió en su primera semana? No voy a morir aquí. De repente, Rino le señaló con el dedo. ¿Ves? Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Tienes agallas, muchacho. Has visto lo que puedo hacer, y aún estás dispuesto a enfrentarte a mí, mano a mano. Eso es más de lo que la mitad de los héroes estadounidenses que he conocido han hecho. Y aún así planeas venir a por mí con la intención de ganar. Ganar o perder, es un curso de acciones del que cualquiera puede estar orgulloso. Pero en lugar de vincular esa gloria a un nombre, un símbolo, algo más grande que tú, permaneces en el mundo de la gente común. Nunca te elevas por encima del resto. Tienes que tener un nombre, hijo. Algo asombroso. Algo espectacular. Algo de lo que puedas estar orgulloso de vincular cada acción que realices. Está bien, pero, todavía no tengo uno ahora mismo. Rino lo miró fijamente y luego suspiró. Muy bien, héroe sin nombre. Te recordaré. De una forma u otra, a pesar de tu falta de nombre. Ahora, comencemos, en el momento en que proclamó la última palabra, la mano buena de Izuku se disparó, y una red grande y ancha se disparó hacia la pared a su izquierda, y con un tirón de fuerza titánica, Izuku arrancó las tuberías de la pared, llenando todo el lugar donde estaba Rino con vapor de lo que sea que estas tuberías bombeaban a través de ellas. Rino tosió, pero no parecía haber disminuido mucho su velocidad mientras se lanzaba hacia adelante. Izuku había esperado un puñetazo, pero en lugar de eso, el gigante pateó con su enorme pie gris, directamente donde había estado Izuku. Izuku se hizo a un lado y sintió la presión del aire cuando la patada llegó a un par de centímetros de golpearlo. Izuku bailó bajo el brazo de Rino y griega. Y directo al vapor. Fue como si lo cocinaran vivo en Alquitrán mientras el traje negro comenzaba a derretirse por el calor. Izuku gritó mientras giraba, tratando desesperadamente de permanecer de pie y enfrentando a Rino, mientras Venom gritaba igual de fuerte dentro de la cabeza de Izuku. Entonces, algo lo golpeó. Algo duro, enorme y con forma de puño le golpeó el pecho, más fuerte que la bala que le había dejado una cicatriz en el brazo, e Izuku salió volando. No sabía cuánto tiempo había pasado. Parecía una eternidad mientras volaba por el aire, pero tal vez solo fueron unos pocos segundos. De cualquier manera, su viaje a través del aire terminó con un enorme crash. Cuando chocó contra una pared de tuberías que estallaron en pedazos. Lo único que lo salvó de ser cocinado vivo otra vez fue que golpeó la pared con tanta fuerza que rebotó en ella y se golpeó de cara contra el suelo. Las estrellas nadaban ante su rostro mientras luchaba por respirar. Arriba. Levantate, hombre. Gritó Venom en su cabeza. Las estrellas comenzaron a disiparse, mientras sentía que el calor sobre él disminuía. En serio Izuku ya viene, levántate. Una mano lo golpeó y comenzó a empujarlo hacia arriba con fuerza. Izuku miró hacia arriba, aturdido. Sentía como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho con un mazo. Le costaba respirar. Sintió las vibraciones antes de verlo. Luego los sonidos comenzaron a retumbar por el pasillo. El rinoceronte corría por el pasillo y se dirigía en estampida directamente hacia él. Izuku se puso de pie justo a tiempo. Saltó con sus piernas enormemente poderosas, y se estrelló contra el techo, donde instintivamente se aferró a él. Rino, incapaz de detenerse más que cuando persiguió a Izuku y Mina arriba, se estrelló directamente contra la pared, que rápidamente se rompió en pedazos, e Izuku pudo escuchar el estallido de lo que debieron haber sido una docena de tuberías más y el vapor que siguió. Se quedó allí colgado durante lo que pareció una eternidad. Luego, se dejó caer y aterrizó de pie. Casi se desplomó por el dolor que le atravesó todo el pecho. Luego, todavía casi doblándose, se giró para encarar al rinoceronte que se acercaba. Y él vino. Escuchaba, tosía y tenía la cara completamente empapada en sudor, hasta tal punto que tenía los ojos cerrados mientras caminaba. Pero se acercó, lentamente y débilmente. Izuku levantó la mano y lanzó una telaraña que lo golpeó directamente en el pecho. Luego, con un tirón que le hizo sentir como si todas sus costillas estuvieran rotas, hizo que Rino cayera hacia adelante y se estrellara contra el suelo, justo frente a sus pies. Una mano grande y enorme se levantó y se cerró alrededor de la pierna de Izuku. Pero no tenía poder. Nada comparado con el suyo, de todos modos. ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué, por qué soy tan, débil? Fue sólo cuando Izuku comenzó a hablar que se dio cuenta de que goteaba sangre de su boca. Una mezcla entre, un, entre lo que hay en las tuberías y una falta de, aargo, de sudor, para enfriar el cuerpo, liberó su pierna de un tirón y, colocando la telaraña sobre su hombro mientras se giraba, comenzó a caminar por el pasillo hacia donde acababa de venir, arrastrando a Rino detrás de él como un saco. Yo, me di cuenta, un, cuando dijiste que nada pasa a través de, tu piel, si nada pasa, entonces nada sale de ella tampoco, Izuku se obligó a hablar. Hizo que el doloroso, doloroso proceso de arrastrar a Rino con él fuera más soportable, como si eso fortaleciera su voluntad para hacerlo. Tu cara, es la única, parte de ti que suda, un, es completamente responsable de, de enfriar todo tu cuerpo, estás sufriendo un golpe de calor ahora mismo, junto con lo que sea que haga ese gas inflamable, puede que no te quemes, pero tus pulmones son tan humanos como el resto de nosotros, tenía que sacar a Rino. Si lo dejaba allí, moriría. Una parte de él le dijo que simplemente lo hiciera, pero no escuchó ni consideró esa parte más oscura y extraña de él hoy. Así era él. Alguien que no mataba cuando no tenía por qué hacerlo. Te traje aquí abajo, porque me di cuenta de que sudarías hasta quedar inconsciente, cuanto más tiempo estuviéramos aquí abajo, cuanto más te movías, más te rociaba con vapor, no pensé que fuera gas, Uh, respondió Rino en un tono confuso, como si apenas estuviera despierto. Ya sabes, eso, eso explica cómo el gran hombre me supera, cuando vine al Caribe, Venom formó una cabeza y se giró para mirarlo. Eres tan estúpido que ya has perdido de esta manera antes y no te diste cuenta de cómo, antes de que alguien te explicara cómo. Mierda, ¿realmente eres retrasado mental, no? Pero Rino no habló más. Venom resopló. El idiota perdió el conocimiento. Más le vale esperar que las batallas terminen pronto, porque si tiene que esperar horas para recibir ayuda para esta mierda, no morirá, dijo Izuku con los dientes apretados. Si tú lo dices. Dios mío, ese túnel era largo. ¿De verdad lo había enviado volando a través de esa cosa? Y tratar con Shocker fue bastante fácil en realidad. Cegado, con el guante abajo y todavía con dolor por su destrucción, no fue mucho lo que pudo hacer para evitar que Mina se acercara a él a la velocidad del rayo, destruyera a su segundo y luego lo pusiera en el suelo, con ambas manos detrás de su espalda. Había sido fácil, mantenerlo así, sin nada que lo atara, era otra historia. Era aún más un problema cuando estaba medio atada por el miedo de que Rino saliera disparado del suelo en cualquier momento. Empezó a preocuparse de verdad a medida que pasaban los minutos. Hasta que finalmente, tal vez habían pasado 10 minutos. El comentario que lo acompaña no ayudó. Ya lo sabes, muchacho, y no te lo tomes a mal, pero realmente deberías irte. Rino acabará aplastando al chico, y cuando lo haga, Midori ganará, dijo con dureza. Tenía que ganar. Después de todo, tenía un plan. Ganaría. No los habría separado tan claramente si no hubiera tenido un plan. Tenía que repetirse eso una y otra vez. Era un chico capaz, probablemente el más capaz de la clase junto con Uraraka. Él se las arreglaría solo. Ella seguía diciéndose a sí misma que él estaría bien. Todavía fue un shock cuando el cuerpo inerte de Rino fue arrojado sin contemplaciones desde el agujero y se estrelló contra el suelo, quedando tendido de espaldas. Uno de los hombres más temidos de Estados Unidos. Poco después, Izuku salió del agujero y se puso de pie como una sombra que cobra vida. Por un momento, Mina y Shoker, a quien Mina le había arrancado la visera y lo había aplastado, lo miraron mientras caminaba lentamente hacia Rino y comenzaban a atarlo al suelo. Venciste a Rino, dijo Shoker en un tono de asombro mezclado con total y absoluta conmoción. Fue como si en ese momento Izuku realmente se diera cuenta de que estaban allí, y un hechizo se rompió, mientras tropezaba agarrándose las costillas. Mina no pensó y, en un arrebato de velocidad, se acercó a su lado y lo ayudó a levantarse. ¿Estás bien, Midori? Tiene todas las costillas rotas en distintos grados. Solo nuestros poderes lo mantienen en pie. Además, no deberíamos dejar que nuestros enemigos anden sueltos. Con esa última línea, Venom obligó a Izuku a levantar la mano rota, y un montón de telarañas negras atraparon a Shoker en el suelo. Con ese movimiento, parecía que toda la energía había abandonado a Izuku, y él realmente se desplomó en el suelo, siendo solo su brazo el que evitó que cayera al suelo. Mierda, hombre, tenemos que llevarte a recuperación, niña. Rinoceronte, él, necesita ayuda médica. Ella lo miró fijamente. Literalmente se había roto y agrietado todas las costillas, pero aún así quería ayudar a los tipos que acababan de intentar asesinarlo. Lo haremos también. Por ahora, tenemos que llevarte, en ese momento, se escuchó un estruendo enorme desde arriba. Su cabeza se giró hacia arriba, y también lo hizo la de Venom, aunque la cara de Izuku todavía apuntaba hacia el suelo. Un agujero enorme se había abierto en la cúpula del parque. Mina, con su increíble vista, vio fugazmente una figura que volaba por el cielo. Pero luego parpadeó y ya no la vio. Esperamos que esto haya sido bueno para nuestro equipo. 15. Consecuencias Izuku no sintió nada más que dolor, golpeando sus pulmones como estacas con cada respiración, durante todo el camino de regreso a la escuela. Mientras Mina lo llevaba en sus brazos, él también aprendió muy rápidamente las desventajas de tener un factor de curación relativamente poderoso. Era un aspecto de sus poderes que nunca pensó que se reduciría, pero como Venom explicó en su mente, ese mismo factor de curación ahora lo mantenía consciente, mientras que cualquier persona normal habría quedado inconsciente por el dolor y el daño. Eso fue algo bueno que le salvó la vida en la batalla. No tanto ahora, donde tenía que sufrir cada momento de vigilia en agonía, ya que su mente se volvió más clara y el dolor más agudo. Además de su malestar, ocasionalmente tosía espesas bocanadas de sangre. Eso no ayudaba con su respiración dolorosa, ni tampoco el modo en que Mina se ponía rígida cada vez que eso sucedía. Al final resultó que, afortunadamente, su equipo había ganado la batalla. Mientras estaban lidiando con Rino y Shoker, Olmir llegó, luchó contra el chico del cerebro y obtuvo una victoria espectacular al enviarlo a volar por el techo. Y con él, o un poco después, Izuku no estaba completamente seguro de cómo había sucedido, el resto de los maestros habían llegado y habían alejado decisivamente a los villanos restantes, y cuando subieron a un auto de regreso a la escuela, escuchó las sirenas de los autos de policía afuera mientras pasaban. Venom había hecho algunos comentarios sarcásticos sobre la caballería de la ley y el orden que finalmente llegaba, pero Izuku lo ignoró. Él no logró hacer ninguna pregunta, pero afortunadamente Mina hizo la pregunta que tanto le preocupaba, además de contarles a los adultos que Rino necesitaba ayuda médica. Nadie había muerto. Todos los estudiantes habían salido ilesos, siendo Elimina los únicos que estaban realmente heridos. Y mientras Rino recibiera ayuda médica, ninguno de los villanos moriría tampoco. Había sido una victoria inequívoca para las fuerzas del bien. Y mientras tosía más sangre, una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Nadie había muerto. Gracias a Dios en el cielo. Y Merde. Tifa Roye, más conocida como la Criminal Tell, estaba parada en el borde de un tejado, contemplando una escena que le parecía ridícula. Era su procedimiento habitual. Dejaba que Rino y Shocker hicieran lo suyo y, a menos que la llamaran, no regresaba hasta media hora después. Eso casi siempre había sido tiempo suficiente para que Rino se ocupara de quienquiera que fuera con quien estaba peleando, mientras ella podía ir a disfrutar de un refresco y algunos bocadillos. Ella había estado de muy buen humor, pensando que finalmente se vengaría de esa vergonzosa misión fallida en la que perdieron a Meread, toneladas de la horrible droga Trigger que tanto les gustaba a los japoneses, y ella se había roto la mandíbula y el dedo a manos del mocoso mocoso con el pelo verde. Y así, había sido un shock cuando regresó a la escena, y después de un poco de rastreo por los tejados, finalmente encontró a Rino y Shocker. En el suelo, debajo de ella, mientras varios héroes profesionales la detenían, se encontraba Rino, claramente inconsciente, y Shocker envuelto en un capullo negro. Le había parecido una visión tan imposible que hizo una doble toma, mirándolos boquiabierta, antes de maldecir. Pero no, era real. Eran ellos dos y Rino, una de las personas físicamente más fuertes que había conocido, vacía inconsciente en el suelo. Alguien realmente los había golpeado. Esto realmente estaba sucediendo. Resultó que haber dicho palabrotas fue un error, ya que literalmente cuatro segundos después, dos balas le impactaron en el pecho, una en el brazo y otra en la pierna izquierda, mientras era arrojada hacia el suelo del techo gritando. Sin embargo, nunca lo alcanzó, ya que en un destello de energía púrpura, desapareció de la tierra del sol naciente. Y en lugar de eso se estrelló contra el suelo acolchado, en una habitación blanca. Sus gritos de dolor inmediatamente despertaron la atención del chico que estaba de turno en ese momento, y él casi se cae sobre sí mismo mientras arrancaba las vendas de la mesa en la que estaba sentado mientras se acercaba a ella. ¿Tel? ¿Qué coño pasó? Él se agachó rápidamente y, sin decir una palabra más, comenzó a vendar apresuradamente sus dos extremidades sangrantes, mientras ella juraba de dolor durante todo el camino. Mientras le apretaba el vendaje, ella maldijo entre dientes por el dolor. Dios, cómo dolía que le dispararan. ¿Qué clase de héroe usaba armas de fuego? El hombre que ahora reconoció como Tom, la miró preocupado, mientras estaba inclinado sobre ella sobre una rodilla. Iré a buscar a alguien que te cargue, luego podremos darte un tratamiento de verdad, alzó la mano y apretó el dobladillo de su camisa con el puño. ¡No! Necesito hablar con el gran hombre, ahora. Inmediatamente. Tom puso cara de confusión, pero afortunadamente siguió adelante y no comenzó a hacerle preguntas. Sin embargo, lo que tenía que decir no era mucho mejor. No puedes. El gran hombre está fuera, reuniéndose con los delegados brasileños. No podemos interrumpirlo, aunque pudiera comunicarme con él ahora mismo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Eso fue hoy? Joder. Bueno, entonces ¿quién está a cargo aquí ahora? Y el verso sanador de la niña en recuperación fue como la mano de Dios que se extendía y curaba todos sus males. En un momento, estaba tendido boca arriba sobre una camilla. Al siguiente, todo el dolor había desaparecido. Solo el sabor cobrizo de la sangre en su boca revelaba que nunca había sufrido ninguna lesión. Mientras se ponía de pie, la pequeña anciana siguió adelante y, tan milagrosamente como lo había curado, hizo lo mismo con Mina, quien se había envuelto la cabeza con un trozo arrancado del disfraz amarillo de los shockers para detener el sangrado. A juzgar por su aspecto, mientras se quitaba vacilante el vendaje improvisado, con sangre seca cubriendo la mitad de su larga y esponjosa melena rosada, y también de su rostro, uno probablemente habría juzgado que estaba mucho, mucho peor que Izuku. ¡Guau! Ha desaparecido por completo. Se maravilló Mina mientras levantaba la mano, obviamente trazando el lugar donde había estado la herida. Cuando Izuku se puso de pie, Recover y Giel se giró hacia él con una expresión que claramente le decía que volviera a la cama, haciéndolo congelarse en seco. Entonces su rostro severo se suavizó. Así es, ¿tienes un factor curativo o no? Izuku asintió en silencio en afirmación, por un momento preguntándose cómo podía haber sabido eso, solo para recordar que él lo había escrito cuando actualizó la descripción de su Kirk antes de ingresar al examen de ingreso. En ese caso, puedes levantarte y moverte como quieras. Tengo otros pacientes de los que ocuparme en este momento. Luego se volvió hacia Mina y señaló con la cabeza un grifo de agua y un lavabo bastante grande en la esquina de la habitación. ¿Querrás lavarte el pelo y la cara ahora, querida? La policía querrá tus declaraciones ahora que estás tratada y créeme, no querrás dejar que se termine de secar antes de empezar a lavarte el pelo. Simplemente límpiate la cara y el pelo ahora, luego puedes tomar una ducha para terminar, después de las declaraciones a la policía. Eso puede llevar media hora o más. Mina asintió y rápidamente se dirigió hacia el manantial, mientras Recovery Gale se giraba hacia Izuku mientras se levantaba. El detective que toma las declaraciones estará con usted en breve, solo necesita terminar de hablar con Olmigt. Luego se fue, dejando a los adolescentes y al extraterrestre solos en la habitación. Cuando escuchó que se abría el agua mientras Mina comenzaba su limpieza improvisada del cabello, Izuku fue a la ventana y miró hacia afuera. Debajo podía ver a docenas de policías, todos armados y patrullando el terreno de la escuela. También pudo ver a los estudiantes siendo escoltados fuera de la escuela y hacia los autos de la policía o los autos de lo que supuso eran sus familias que venían a recogerlos. Supuso que sería una tontería pensar que el resto de la escuela continuaría así durante el día como si nada hubiera pasado. Todos estaban siendo escoltados a casa, no solo su clase. Con una punzada de ira, vio que la señora Bakugou había venido a recoger a Katsuki, y después de haberle dado un abrazo preocupado a su hijo, el chico rubio aparentemente se había metido en una discusión a gritos con ella mientras caminaban hacia su auto. Sin embargo, la ira de ver a Katsuki se vio rápidamente ahogada por las preguntas. Preguntas que había dejado de lado durante el ataque y preguntas que el ataque había planteado. Por un lado, estaba Olmiget y su aparente límite. ¿Qué significa eso? Por sí sola, fue una noticia potencialmente devastadora para la sociedad de héroes de Japón en su conjunto. Pero, estaba Uraraka, una chica que lo cambió todo por completo. Olmiget había elegido convertirse en profesora este año, casi con toda seguridad para entrenar a su hija. Y Zuko había pensado que era solo para asegurarse de que ella se convirtiera en el mejor héroe que pudiera ser, y eso no estaba del todo equivocado. Pero no, la razón por la que él estaba allí no era solo para asegurarse de que ella llegara alto, era para llegar a la cima. Olmiget aparentemente había sufrido una lesión que lo había lastimado permanentemente y ahora limitaba el tiempo que podía operar. Con ese contexto, ahora lo entendía. Olmiget estaba entrenando a su sucesor. Un nuevo símbolo de paz que tomaría el mando cuando él, la idea de que Olmiget se retire habría parecido una locura, ridícula e idiota a Izuku hace apenas tres meses. Francamente, todavía lo hacía. Pero, lo aceptó. Era lo que era y no podía hacer nada al respecto. Tenía un poder que superaba todo lo que había soñado dos años atrás. Poder suficiente para derrotar a verdaderos villanos. Y aún así, su agarre se hizo más fuerte en el marco de la ventana. No podía hacer nada al respecto. Él y Mina se habían enfrentado a un par de villanos increíblemente peligrosos y habían ganado. Pero, en el gran esquema de las cosas, eso no ayudaría a Olmiget. Todo lo que podía hacer era convertirse en un héroe por derecho propio y, con suerte, ayudar a Uraraka de esa manera. Él no podía convertirse en el próximo símbolo de la paz, eso lo entendía perfectamente, al igual que no podía convertirse en el hijo de Olmiget. Lo único que podía llegar a ser era un héroe. Eso era lo que él quería ser. Alguien que ayudara a la gente. No necesitaba llegar a la cima absoluta para lograrlo. Aunque, si había una lección que debía sacar de su batalla de hoy, era que necesitaba más poder, o más bien, más experiencia de combate. La ambición de Katsuki de ser el más fuerte de todos los tiempos se basaba en motivaciones horribles y espantosas, pero el deseo de convertirse en un mejor luchador no estaba equivocado. Había ganado, pero también había estado a punto de morir al saltar sin querer al vapor abrasador. Hizo una mueca al recordarlo. Tenía que convertirse en un mejor guerrero, así de simple. Ese era el tipo de error fácil y simple que podía hacer que lo mataran, y él tendría que ser mejor. Además de sus reflexiones sobre Olmiget y él mismo, también estaban las preguntas que el ataque de la Liga de Villanos le había planteado. Morris afirmó que quienes estaban detrás del ataque eran los propios All for One. El mayor criminal de la historia japonesa, el hombre que efectivamente había sido el gobernante de Japón durante las tres décadas transcurridas entre la aparición de las peculiaridades y el surgimiento de los héroes. ¿Había enviado a sus hombres a matarlos? No. A matar a Olmiget. Sugieron varias preguntas e inquietudes, algunas que le producían escalofrío sólo de pensar en ellas, y otras de carácter práctico. La pregunta más obvia era, ¿por qué ahora? ¿Por qué había elegido esta misión, donde Olmiget podría contar fácilmente con el respaldo de un pequeño grupo de héroes profesionales en la forma de los otros profesores? ¿Tenía que haber habido toda una serie de otros puntos, anteriores y mejores, para intentar este plan? Y aparentemente no los había tomado. ¿O sí? Olmiget había sufrido una herida devastadora, y Zuko no había considerado como la había recibido. De los villanos con los que Olmiget había luchado en público, la línea de tiempo específica encajaría mejor con sus combates con Toxic Chainsaw, pero de alguna manera dudaba que el villano en cuestión fuera responsable de ello. El hecho de que hubiera visto realmente la batalla en cuestión fue una gran razón para esa conclusión. Sin embargo, suponiendo que hubiera sufrido la lesión en una batalla con One for All, o sus fuerzas, sin embargo, eso no explicaba por qué All for One no había acudido personalmente al ataque. No tenía sentido, hubo muy pocas imágenes de All for One o de sus poderes, pero según todos los informes, era una fuerza titánica en la batalla. ¿Entonces por qué no estuvo aquí hoy? Simplemente no tenía sentido hacer todo ese esfuerzo para preparar esta invasión y luego dejar a tu jugador más fuerte en casa. Tenía que haber una respuesta aquí, pero si la había, carecía de todas las piezas para descubrirla. Luego estaba el otro hombre en las sombras. El gran hombre. A diferencia de All for One, Izuku nunca había oído hablar de ese individuo. Eso podría ser un indicador de qué tan grande o pequeño era el villano. Si era grande, era señal de que sabía mantener un perfil bajo. Si era pequeño, entonces no era nadie. Excepto que no podía ser pequeño. El hecho de que Rino trabajara bajo su mando lo demostraba con creces. Según el propio hombre, The Big Man, quienquiera que fuese, había vencido a Rino utilizando el mismo tipo de estrategia que había aplicado Izuku. Eso sugería una gran fuerza junto con una gran inteligencia. Luego estaba todo el resto de cosas que sabía sobre él. Es decir, que Tail trabajaba para su organización. Y si trabajaba para él, entonces también lo hacían los tipos del bosque, los que habían intentado negociar con el detonante para obtener información que pudieran utilizar para secuestrar a alguien. Habían planeado secuestrar a alguien en Japón y luego, casualmente, invadieron Yui poco tiempo después. De alguna manera no podía creer que fuera una coincidencia. Aunque eso todavía no le decía nada sobre por qué o quién. Al igual que con All4One y su facción de villanos, carecía por completo de toda la información que necesitaba para resolver este rompecabezas también. Sabía que el segundo grupo quería secuestrar a alguien, sospechaba que la persona en cuestión estaba aquí en Ine, y probablemente alguien de su clase. Y sabía que también trabajaron juntos para este ataque. Y eso fue todo. Dios, va a ser muy difícil sacar esto. Mina lo sacó de sus cavilaciones mientras exprimía agua de su largo cabello esponjoso, ahora casi libre de sangre. Izuku se puso rígida mientras se levantaba y se giraba hacia él, con la cabeza girada hacia un lado mientras seguía exprimiendo el agua y vertiéndola en el fregadero. Ella le sonrió, o más precisamente, su sonrisa habitual de repente se reafirmó en su rostro. Fue en ese momento que Izuku se dio cuenta de repente de que estaba solo con una chica muy linda. Podía sentir el calor subiendo a sus mejillas. La expresión de Mina cambió a algo curiosa. ¿Eres un chico un poco tímido, no, Midori? El rostro de Izuku se volvió aún más brillante. Yo, supongo. Su mente le gritaba que se recompusiera. Había estado lidiando con Mina durante todo el tiempo que habían estado separados del resto de la clase. Hasta ahora lo había logrado sin problemas. Sí, eras una persona totalmente diferente cuando peleabas. Sabías lo que hacías y al instante tomaste el problema por los cuernos, ¿sabes? Izuku siguió sonrojándose mientras Mina continuaba. Nunca lo había pensado, pero también te comportaste así durante el partido de entrenamiento con Uraraka. Durante el partido te comportaste como un completo cabrón, pero cuando terminó, te mostraste muy reservado cuando te hicimos preguntas. Supongo. Izuku sospechaba que Mina podría pensar que él era considerablemente menos rudo durante cualquiera de sus periodos de batalla. Si hubiera podido ver su rostro debajo de su máscara en ese momento. Sí, como si hubieras sido realmente genial antes. Quiero decir, básicamente arrastraste a Rino a las alcantarillas y lo venciste. Y todo por tu cuenta. Rino. El tipo que derribó la estatua de la libertad. Si antes Izuku se había sonrojado, su cara ahora se sentía como un horno y parecía como si alguien la hubiera pintado con pintura roja. Je gracias, Pe pero yo, no habría podido hacerlo si no hubieras estado allí, estaba completamente perplejo sobre qué hacer hasta que el ácido hizo un agujero en el suelo. No hay necesidad de intentar ser humilde por haber ganado Midori. Lo entiendo, yo participé, pero en serio, esa fue tu victoria. Ella arrugó la cara por un momento antes de preguntar. En realidad, ¿cómo, cómo ganaste? La sensación de ardor en sus mejillas desapareció un poco cuando se dio cuenta de que ella le había hecho una pregunta y rápidamente comenzó a dar una explicación. Bueno, yo, cuando, cuando dijo que nada podía atravesar su piel, excepto, la electricidad, me di cuenta de que si nada podía atravesarla desde el exterior, entonces nada podía atravesarla desde el interior tampoco. Así que lo llevé al subsuelo que estaba muy caliente, porque eso significaba que, solo podía sudar por la cara, así que estaba increíblemente débil contra el sobrecalentamiento, y después de un poco de lucha, sufrió un golpe de calor y colapsó. Cuando terminó, Mina se quedó mirándolo fijamente, mientras seguía apretándose el cabello distraídamente. Y ese plan lo sacaste solo de una frase que él dijo. El rubor regresó y él asintió. Vaya. Eres realmente diferente, ¿no, Midori? ¿Cómo, eso fue inteligente? Realmente inteligente. Pensé que eras un poco como Luffy, pero en realidad eres más como Sengoku, ¿no? No tenía ni la menor idea de quiénes eran esos dos, pero simplemente asintió en silencio otra vez, sin querer parecer un idiota que no sabía de qué estaba hablando. Él estaba allí parado, tratando desesperadamente de evitar sonrojarse más, cuando Mina le quitó todo el color de las mejillas con su siguiente línea. Entonces, ¿cuál fue el trato entre tú y la malvada teletransportadora? ¿Ustedes dos tienen una historia? Había olvidado por completo que le había prometido contarle todo eso más tarde y, francamente, había esperado que ese más tarde nunca llegara. Ahora había llegado. Mientras Mina terminaba de secarse el cabello y simplemente lo miraba expectante, Izuku intentó desesperadamente encontrar alguna forma de evitar contar la historia sin mentir descaradamente. Yo, bueno, verás, siguió una pausa incómoda mientras la expresión de Mina se volvía más desconcertada y Izuku realmente no quería hablar de ello. En su brazo, sintió el dolor de la cicatriz circular. Se salvó cuando la puerta se abrió silenciosamente, atrayendo la atención de Mina, y la suya propia, hacia ella, mientras un hombre que sin duda era el detective de recuperación del que Lady había estado hablando intervino. Su vestimenta, la típica gabardina de detective, acompañada de un sombrero correspondiente, en cierto modo lo delataba. Hola, saludó de manera amistosa, aunque no enérgica. Hola, respondieron ambos casi al mismo tiempo. Ustedes dos deben ser la señorita Ardi Asido y el señor Midoriya, extendió su mano hacia Izuku. Mi nombre es Naomasa Tsukauchi, soy un detective que trabaja para la policía en este asunto. Izuku tomó su mano, la estrechó y asintió, demostrando que había entendido lo que Tsukauchi acababa de decir, y después de soltarla, Tsukauchi extendió su mano nuevamente para saludar a Mina, quien repitió lo que Izuku acababa de hacer. Lamento molestarte a esta hora, pero me temo que debemos tener tus declaraciones antes de que podamos dejarte ir a casa con tus padres. Una vez que hayamos terminado con eso, puedes esperar en la entrada si lo deseas. Hemos llamado a tus dos familias y ambas han dicho que están dispuestas a venir a recogerte directamente. El detective tenía una sonrisa discreta, pero de algún modo muy cautivadora. Era el tipo de sonrisa que hacía que uno quisiera simpatizar con él. Entonces, ¿quién de ustedes desea empezar? Y Izuku estaba en la entrada cuando Mina finalmente salió de la ducha, oliendo a fresas y sin rastros de sangre en su cabello. Aparentemente había sido un gran esfuerzo, ya que había estado en las duchas durante más de una hora. Al igual que Izuku, ella había cambiado su disfraz por su uniforme escolar habitual. Aunque por el momento esto ha cambiado radicalmente. Es decir, estaba completamente teñido de negro, con una enorme araña blanca en su espalda. Bonito nuevo look, pero, ¿por qué? Se sonrojó de nuevo, pero no tanto como en la habitación del segundo piso. Yo, mi traje negro es más bien una armadura. Y cuando lo uso así en mi ropa, bueno, me protege, igual que el traje. Vaya. Genial y espectacular. Me encanta. Levantó el pulgar con una sonrisa. No creo que Aizawa te permita mantenerlo así en clase, pero supongo que tendrás que hablar con él sobre eso. Él asintió. Sí, él había tenido pensamientos similares. En su mayor parte, estaban solos en la entrada, la gran mayoría de los estudiantes ya se habían ido. De su propia clase, solo Shoto permaneció allí, con una mirada de completo estoicismo en su rostro mientras los ignoraba a ambos, junto con un par de chicas que Izuku no conocía. A juzgar por su edad, pensó que debían ser del 1, B, pero eso fue solo una suposición de su parte. Se produjo un silencio por un momento, mientras Mina sacó su teléfono y aparentemente revisó sus mensajes. Parece que mi papá llegará muy pronto. Al menos a juzgar por sus mensajes. Izuku, sin tener realmente nada que añadir, simplemente permaneció en silencio. Ah sí, eso me recuerda, ¿cuál es tu número, Midori? Las otras dos chicas restantes se giraron para mirar a Izuku, que se había puesto tan rojo que podría haber sido una puesta de sol. ¿Mi, mi número? Una chica le estaba pidiendo su número. Mina, sin levantar la vista, simplemente continuó. Sí, he estado intentando conseguir el número de todos los de la clase, hasta ahora solo me faltan Katsuki, Shoto, Mineta y Griega. Se giró para mirarlo. Luego resopló de la risa por la expresión de Izuku. Es solo tu número de teléfono, no hay nada de qué avergonzarse. Es 354-03-3279, soltó Izuku increíblemente rápido. Mientras las otras dos chicas lo miraban, riéndose disimuladamente detrás de sus manos, se sintió como un completo y total idiota. Luego se sintió aún más idiota, cuando se dio cuenta de que tendría que repetirlo otra vez. Pero resultó que no lo hizo, ya que Mina escribió el número con calma, aparentemente habiéndolo captado, a pesar de su ritmo acelerado al hablar. Está bien, entonces acabo de enviarte el mío a través de un mensaje, así que agrégalo a tus contactos, ¿de acuerdo? La miró fijamente por un momento. Luego, lo que ella estaba diciendo le entró en la cabeza y asintió tímidamente. Mina estaba a punto de decir algo más, pero de repente su atención se desvió hacia la entrada exterior, donde un hombre mayor y bajito con cabello amarillo tan esponjoso como el de Mino Izuku, vestido con el atuendo científico más estereotipado imaginable, caminaba apresuradamente por los terrenos de la escuela con una expresión de pánico. Parece que mi jinete está aquí. Hasta luego, Midori. Saludó con la mano y sonrió mientras caminaba hacia la puerta. Luego giró la cabeza hacia Shota. Y tú también, Todoroki. El hijo del héroe número 2 le hizo un gesto con la cabeza, pero no mucho más, mientras que Izuku, casi forzando a su propio cuerpo a no permanecer rígido, le devolvió el saludo tímidamente, junto con un igualmente tímido más tarde, cuando Mina salió, el científico le dio un gran abrazo, que ella le correspondió, y Venom finalmente apareció de su hombro. Bueno, mira eso, de verdad lograste hablar con una chica nueva en una conversación. Claro que estabas ardiendo como una antorcha todo el tiempo, pero bueno, de verdad hablaste y no tartamudeaste en todo el camino. Tal vez la próxima vez puedas conocer a una chica completamente nueva y no sonrojarte en absoluto. Has estado mucho más callado de lo habitual. Bueno, hay momentos en los que lo mejor es dejarte llevar. No creerás que vamos a estar encima de ti cuando inevitablemente tengas sexo con alguien, ¿verdad? Izuku, que apenas había empezado a perder el rubor de sus mejillas, de repente se sonrojó tanto que pasó del rojo al burdeos. Parecía como si saliera vapor de su rostro. Y detrás de él, las chicas seguían riéndose. Fue salvado por Shota de entre todas las personas. Midoriya, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Izuku, mortificado por todas las imágenes que el comentario de Venom había traído a su mente, giró la cabeza de golpe, ansioso por hablar de algo, cualquier cosa que no estuviera relacionada con chicas. ¿Sí? Si Shoto se sorprendió por su tono, no lo demostró y simplemente continuó como si el rostro de Izuku no se pareciera al color de una langosta. Turi ha sido pelearon contra los villanos estadounidenses Shoker y Rino, ¿correcto? ¿Sí? Quiero decir, ese sí, lo hicimos. ¿Qué pasa con eso? Tengo algunas preguntas sobre tu batalla, y el convoy policial que transportaba a los villanos que habían invadido la Academia Iwe y estaba en máxima alerta. La noticia de que el propio All-4-One estuvo involucrado en el asalto puso a todos nerviosos. Sin embargo, cometieron un error enorme al decidir no esperar un fuerte refuerzo de héroes profesionales antes de empezar a trasladar a los prisioneros. Había habido varias ofertas para los héroes de mayor rango de Japón, como en The Abory & Hesot, y otros más pequeños como Kamui Wolves, para acompañar al convoy de prisioneros. Al final, sin embargo, se tomó la decisión y se decidió que la rapidez era el factor más importante en ese momento. Cuanto menos tiempo llevarán a los prisioneros a la cárcel y a las celdas seguras, mejor. Si hubieran decidido esperar escoltas poderosas, las cosas podrían haber sido diferentes, pero, por desgracia, eso fue una visión retrospectiva. El convoy de coches de policía, compuesto por más de 20 vehículos, se detuvo de repente y de forma abrupta cuando el coche que iba delante, de repente y sin previo aviso, se estrelló en el aire. Se desató un caos total, ya que todo el convoy tuvo que detenerse de repente. Algunos lograron detenerse sin chocar entre sí, pero muchos no tuvieron tanta suerte y se estrellaron contra los vehículos que iban delante. Cuando varios agentes de policía salieron de sus vehículos con las armas en la mano, el aire mismo parecía haberse vuelto más denso y la temperatura había aumentado varias veces de lo que había sido. Pero eso fue sólo el principio, ya que el cielo, que estaba tan despejado como podía estar, de repente vio nubes oscuras y fuertes reunirse encima y alrededor de ellos. A su alrededor reinaba una total confusión, pues todos se hacían la misma pregunta. ¿Qué demonios estaba pasando? El oficial Sakazuki fue el primero en llegar al frente del convoy. Mientras se acercaba, con cuidado y pistola en mano, preocupado por lo que estaba a punto de encontrar, parecía como si el aire frente al auto, se moviera. Por un momento, pareció como si el lugar donde se estrelló el A, hubiera una masa espesa y gris, entonces un rayo desde arriba golpeó su arma, haciendo que el cartucho explotara. Gritó de dolor cuando la explosión le arrancó casi toda la mano y cayó al suelo, agarrándose la extremidad ahora mutilada. De repente, en lo alto, se escuchó una voz retumbante, como si viniera de todas partes. Tan fuerte y por todas partes, como si la transmitieran altavoces desde todas las direcciones. Ah, glorioso Nippon, qué bueno poder realizar mis artes en este escenario una vez más. Por encima de la hora derribado Sakazuki se formó rápidamente otro conjunto de nubes, y de ellas emergió una figura. La figura estaba vestida con un traje de innumerables placas pequeñas y verdes, lo que le daba el aspecto de si estuviera vestido con alguna antigua armadura laminar estilizada. Como para añadir a eso, sobre su pecho llevaba un conjunto de placas doradas estilizadas, una capa sobre la otra, cada placa infundida con esmeraldas. En sus manos y piernas llevaba guanteletes y protectores de piernas respectivamente, cada uno tan dorado como su coraza, y cada uno también entretejido con esmeraldas. A sus hombros había dos broches dorados que conectaban la coraza superior, y a ellos estaba sujeta una gigantesca, gruesa y ondulada capa púrpura, aunque llamarla manto habría sido más preciso. Era una apariencia intimidante y fácilmente podría haber funcionado bien para cualquier villano o héroe. O al menos lo habría sido, si no fuera por la corona del atuendo. Sobre la capa que rodeaba el cuello había una gigantesca cúpula de cristal azul que cubría por completo la cabeza del hombre y la ocultaba de la vista. La bola de cristal parecía una gran pecera puesta boca abajo. Esto por sí solo le quitó cualquier seriedad que pudiera haber tenido al atuendo. El hombre, aparentemente completamente indiferente a ese hecho, continuó con su monólogo. Ahora, mis queridos funcionarios de la ley, tienen a algunos amigos míos bajo su custodia, les recomiendo enfáticamente que me los entreguen, para que no se enfrenten a la ira, de misterio. Con esa declaración final, siete rayos cayeron detrás de él. La respuesta de la policía fue que le dispararan con no menos de 24 armas desde abajo. Las balas parecieron atravesarlo como si fuera un fantasma y suspiró, cuyo eco resonó por todas partes. Muy bien. Entonces no digas que no has sido advertido de las consecuencias. Y con eso, lentamente levantó su mano, mientras las balas pasaban a través de él, chasqueó los dedos mientras decía. Venite fulminosa. Rayos de luz cayeron desde los cielos que repentinamente habían oscurecido el cielo, alcanzando cada arma que se había levantado, mientras lo que le había sucedido a Sakazuki se repetía 24 veces. La violencia estuvo acompañada de gritos de dolor y angustia. Los autos de atrás intentaron retroceder, pero se estrellaron contra un muro de acero que apareció como de la nada. La niebla empezó a aparecer, tan repentinamente como las nubes oscuras de arriba, y acompañada de relámpagos, se apoderó del convoy policial. Mientras rodaba, la figura que se había declarado misterio desapareció de donde había estado flotando en el cielo. En la niebla se oyeron dos pequeñas explosiones que acompañaron los gritos, junto con más disparos. Luego aparecieron destellos de un color púrpura brillante tan potentes que ni siquiera la espesa niebla pudo ocultarlos. Las explosiones continuaron, seguidas de otra ronda de luces violetas. Luego, silencio. Silencio mientras la fuerza invisible avanzaba por el convoy. Invisible e imparable hacia el centro, donde un gran coche con paredes enormemente gruesas se encontraba como un blanco fácil. No se produjo ninguna explosión, aunque se escuchó un agudo y chisporroteante zumbido a través de la niebla. Luego, después de un momento de silencio, se oyó un único disparo. No mucho después, otra luz violeta se encendió a través de la niebla. Entonces, tan repentino como había llegado, la niebla y las nubes, de repente, comenzaron a despejarse, y menos de diez minutos después, el cielo y el aire alrededor estaban tan claros como si lo hubieran estado todo el día. Las horribles y permanentes heridas sufridas por más de una docena de policías no desaparecieron, aunque sólo un oficial murió. El oficial en cuestión era Inata Makoto, quien fue encontrado junto a las puertas abiertas del centro del convoy, las que contenían a Rino y su compañero Shoker. La agente fue encontrada en el suelo, todavía agarrando su arma, que había sido disparada exactamente una vez. La dirección en la que apuntaba era claramente en dirección contraria a ella, hacia la puerta del vehículo blindado. La bala, sin embargo, le dio directo en la cabeza, matándola instantáneamente. Ella fue la única persona muerta ese día. El fiasco fue uno de los episodios más humillantes de la fuerza policial japonesa en décadas. El único aspecto bueno de todo el desastre, es que podría haber sido incluso peor, ya que el villano identificado como misterio, sólo había liberado a un puñado de criminales, dejando a la gran mayoría todavía esposados e indefensos. Incluso el poderoso Noumu, el hombre que se había enfrentado cara a cara con Olmig, había quedado capturado. Desafortunadamente, a pesar de su fuerza, Noumu sólo fue el segundo prisionero más notable del convoy.